Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar en este cuerpo que es la única precaución de saber cómo lo vamos a enfrentar, o sea que vamos a ser primero en esto, lo más fácil primero vamos a marcar el origen, es una pieza unitaria, voy a marcar las rejillas para que se vea en qué parte del espacio estoy trabajando, entonces vamos a mirar el objeto desde arriba, de esta posición, entonces ahí estaría superior, empezamos dibujando este cilindro que tiene un diámetro de 50 por una altura de 30, entonces creamos un sketch en este plano que el superior condice con esta palabra, entonces ahí con la letra C, cierto, marcamos aquí, ahí con la letra D, acotamos y colocamos 50, una vez que terminamos el boceto, con la letra E, excluimos y con la flecha, no es cierto, damos la altura y en este caso es 30, entonces ahí tenemos la parte de abajo, vamos a cambiar color cíclico, o sea para que se denote un poquito más, después tenemos un diámetro de 80, entonces vamos creando nuevamente un sketch en esta cara, letra C del centro, ahí con la letra D, marcamos 80, entonces tenemos ese diseño, ahora la altura que sería de aquí, que sería de aquí hasta la parte de arriba, es la diferencia, no es cierto, de los 105, o sea de los que están aquí, menos los 30, o sea tenemos aquí 75 milímetros, iría eso, entonces una vez que terminamos el boceto, terminamos el boceto, letra E, revisamos esas dos áreas y subimos a 75, ok, entonces tenemos estas dos, una estructura mayor, un volumen mayor y uno menor, y acá tenemos que trabajar de la siguiente forma porque esta pieza también nace del cilindro que tenemos acá, tenemos que sacar estos pedazos, ya que es un cuerpo simétrico, entonces lo que recomiendo acá es crear un boceto de esa cara, no es cierto, aquí dice derecha pero también podría ser la izquierda, lo mismo, y con la letra P de proyectar, que es súper importante, voy a marcar todo el objeto, entonces esa letra P, no es cierto, te va a marcar todos los límites del dibujo y va a poder servir de guía, entonces la primera guía va a ser ubicarme acá al centro y lanzar una línea que vamos a hacer una línea de tipo eje, ya que vamos a dibujar acá los 40, no es cierto, entonces línea nuevamente desde ese centro hacia acá, bien pasante, lo voy a dejar así para que se note, colocamos 20, aquí vamos a dibujar la mitad, vamos a sacar el trocito y después bajamos a 50, entonces L en forma recta, no es cierto, ahí, pidiendo la precaución que sea a los 90, no es cierto, aquí colocamos 50, entonces ahora L nuevamente del extremo hacia acá, y acá ustedes podrían hacer esto, da lo mismo la figura, porque yo tengo que sacar material, entonces, ¿qué significa esto? aquí tengo una sección y tengo que hacer lo mismo en otro lado, entonces, como esta línea que hicimos fue de eje, dibujo la herramienta de simetría, acá dice el objeto que hay que hacer simétrico, o sea, esa línea, se fijan que se está replicando acá, yo lo marco, y el eje de simetría, ya está listo, entonces tenemos dos, ahí, y obtener eso y esto, entonces, esto, esta forma que está acá solamente lo hice para cerrar el dibujo, nada más, terminamos el boceto, tenemos eso, letra E, marcamos estas dos figuras, hacia acá, hacia acá, pero acá tenemos que, la distancia es simétrica, aunque también podría ser asimétrica, da lo mismo, y da lo mismo esto, porque tenemos que hacer que pase el volumen superior, o con lo corte, entonces ahí estaría, ya, tenemos eso, después, tenemos, bueno, tenemos acá un, un vaciado de, de esta vista, no sé, o sea, de ese plano, los planos, que lo pueden encontrar acá, no es cierto, siempre en estas pestañas, ustedes lo pueden cambiar, ok, entonces, vamos a ver otra cosa, cámara, aquí voy a trabajar una cámara con vista ortogonal, o sea, se ve en perspectiva, pero cuando yo dibujo, o sea, viene en vista ortogonal, entonces vamos a hacer, esta figura, esta que está acá, que todo el, el, el sacado, entonces vamos a crear un boceto, de ese plano central, ahí está, y nuevamente voy a ocupar la letra P de proyectar, entonces yo puedo marcar todo, aquí está la alternativa de todo el cuerpo, si no lo estoy haciendo por parte, pero bueno, podría haber hecho acá, lo marco y también funciona, o sea, igual sirve, entonces acá, tenemos, vamos a hacer una línea nuevamente, de eje, ahí la hacemos hacia arriba, ok, ese es este eje, y lo vamos a ir a otra línea, lo vamos a hacer acá, vamos a hacer esto, entonces aquí tendríamos, eh, size, ahí, ahí tenemos size, eh, ya ok, acá tenemos, una diferencia, no es cierto, porque acá, lo que está sacando, nosotros tenemos que sacar esto, es la diferencia que hay entre los 50, no es cierto, menos los 38, si no me equivoco, no es cierto, 50, 12, ya entonces aquí, tenemos, eh, 12 hacia acá abajo, entonces, línea, ahí, KPD, que acá colocamos, eh, 12, ok, bien, entonces, acá, después tenemos 50, entonces vamos a hacer una marca, vamos a hacer una, vamos a hacer un punto, voy a hacer un punto para marcar los 50, entonces, ese punto, que dibujé ahí, ahí apenas se nota, yo lo puedo cortar, entonces, lo voy a cortar, perdón, de aquí a acá, y son los 50, perfecto, llega justo acá, ya justo en el corte, ya, si, 50, ya, 50, y después, tenemos acá, una circunferencia, no es cierto, que está, a ver, tenemos este punto acá, entonces, de ese punto, a ese punto, tienen que haber, 38, ya, ok, ok, entonces, acá, tenemos un ancho de 40, entonces, tenemos que hacer uno, uno de 20, entonces, aquí, 20, cierto, 20 hacia acá, ya, entonces, tenemos que ubicar acá, un punto, mira, voy a hacer esto, un punto, y la distancia, de aquí a acá, tiene que ser, 20, entonces, acá, tiene que haber una circunferencia, eso, sí, correcto, entonces, otra letra L, esto lo dejan pasante, detrás B, recortamos todo eso excedente, para que no molesten, claro, se diría una cosa así, no es cierto, entonces, esta línea, tiene que prolongarse, hacia acá, entonces, acá, modificar, alargar, ahí, entonces, acá, repetimos lo mismo al otro lado, aquí estas cosas, si les molestan mucho para trabajar, la pueden hacer desaparecer, letra T, vamos a suprimir ese pedacito que está ahí, y de nuevo, nos vamos a la herramienta de simetría, entonces, yo marco los cuerpos, o las líneas, que son simétricas, y no sé si se hizo simétrica, esa, a ver, creo que sí, letra E, y acá, no es cierto, ahí marcamos una, y marcamos la otra, y hacemos el mismo modo operandi, no es cierto, cortamos, no teníamos eso, y acá tenemos, un rebaje de 10, lo hubiera hecho, al tiro, pero bueno, vamos de no, ejecutar, no es cierto, y tenemos los 40, entonces, a ver, entonces, acá, puede ser una línea, voy a hacerlo desde cero, no importa, hasta ahí, la línea simétrica, no es cierto, yo podría hacer un rectángulo acá, letra D, tiene 10, y acá tiene 20, claro, está bien, entonces, vamos a hacer los cuerpos que son, que hay que hacer lo mal, que demás, el cuerpo, bueno, el eje es S, hay que borrar algo, a ver, cancelar, creo que me aceleré, entonces sería, ahí, acá, aceptar, extruir, hacia acá, claro, ahí sí, simétrico, concortar, ok, ahora tiene una perforación de 30, que es pasante, entonces la podríamos tratar acá, o acá, da lo mismo, entonces acá, letra C, 30, extruir, el pasante es esta cara, pero ustedes claramente ahí, ya pueden definirlo, concortar acá, entonces nos falta este, este corte, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, este corte tiene, eh, 40, ¿no es cierto?, tiene 40, ah, y llega a 40, entonces, croquis, de nuevo, plano central, letra P de proyectar, un poco como la P, todo el cuerpo, todo el cuerpo, ¿no es cierto?, ok, entonces, tendríamos una línea, vamos a hacer una línea, mejor hagamos un punto, es más fácil, D, D, marcamos de punto a punto, aquí los, si nos llevamos que sean 20, ok, y después tenemos un punto acá, otro punto, que son los 40, claro, recuerden que esta forma sale del corte que vamos a hacer, ahí, entonces letra D de aquí a acá, colocamos 40, y ahora, una línea, ¿no es cierto?, que llegue a ambos puntos, y acá, eh, bueno, si quieren, vamos a rematar de la forma que ustedes les den ahí, vamos a hacer una línea de eje acá, la línea de eje podría estar acá, incluso, lo mismo, no es necesario que, eh, tome un cuerpo, o puse un cuerpo, da lo mismo, puede estar fuera en el espacio, entonces ahora, si lo que importa, que se vaya, eh, replicando los, los dibujos, a ver, y me faltó una línea, si me equivoco, ahí sí, pero ahí están las cuatro, aceptar, entonces ahora, tendríamos que cortar esto, y ahí hice un trajo más, porque solamente tenía que cortar el cuerpo, ya, generalmente, el flujo del corte, simétrico, no sé, ahí estaría la pieza, terminada, aquí hay algo raro, no sé, como que es más ancho, algo me equivoqué, a ver, ah, mira, 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 es, va en 40 en total, entonces, como este el error, entonces, vamos aquí atrás, editamos el boceto, claro, aquí, aquí el punto, no es cierto, de esta D, vamos a cortar de aquí, ya, ok, que hay referencia, porque lo está mandando ese, vamos a ver esto, vamos a ver si lo podemos hacer nuevamente, ahí son 40, ahí sí, y ahora, solamente terminamos el boceto, no hay que hacer otra intervención, entonces, siempre, cuando te quieran cambiar un boceto, botón derecho, editar boceto, cuando es una operación, botón derecho, editar una operación, nada más que eso, y ahí sí, perfecto, entonces, ahora, este dibujo, bueno, esta modelación, esto lo vamos a sacar, ya está rematado ya, close, esta modelación, está guardado como un cuerpo, cuando es una pieza unitaria, no hay problema, no hay problema, no hay nada más que hacer, pero yo recomiendo, este cuerpo, transformarlo en un componente, ahí está en un componente, y una vez que terminamos, ahí le colocan, soporte, soporte, no se puede, soporte en espiga, aumentando, botón derecho, y lo vamos a fijar al espacio, para que no se lo mueva, cuando aparece, aparece ese ícono, de un pincho ahí, está fijo, y por último, no lo hayamos guardado, es un grave error, hay que ir guardando, a medida que uno va haciendo, vamos a colocar, soporte en espiga, lo voy a bajar acá, en mecánica, soporte, y guardamos, y ahí estaría listo, el diseño, recomiendo, fijarse siempre, cuando, se quiere proyectar, aquí lo ícono, es tu guapo, mira, sketch, si yo voy para atrás, de cero, yo hago este, lo tiré al final, este es el gesto, ahí del cuento, ahí, empezamos, no es cierto, ahí hizo el volumen, otro color que no se ve, el volumen, ahí, el corte, dibujo, cierto, ahí, lo dibujo, entonces, cuando aparece eso, es cuando transformamos, de un cuerpo, un componente, cuando aparece, ese ícono, y cuando aparece, el último ícono, en este caso, porque podría estar antes, este ícono podría estar acá, eso significa, que lo estoy fijando, el espacio, y esto es muy bueno, cuando ocupamos ensambles, para eso sirve, fijar una pieza, como base, y después la otra, se van pegando a esa pieza, para eso sirve mucho, bueno, eso sería todo por hoy, muchas gracias, por su atención,